¿Qué hacemos? Quisiera esta tarde. Vámonos. Quisiera esta tarde divina de octubre. Pasear por la orilla lejana del mar. Que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta soberbia perfecta quisiera. Como una romana en medio del mar. Quisiera esta tarde divina de octubre. Pasear por la orilla lejana del mar. Que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ver como se rompen las olas azules. Contra los granitos y no parpadear. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta al aire. El hombre más bello no desear amar. Perder la mirada distraídamente. Perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Perderla y figura erguida entre cielo y playa. Sentirme el olvido perenne del mar. Quisiera esta tarde divina de octubre Pasear por la orilla lejana del mar Que la arena de oro y las aguas verdes Y los cielos puros me vieran pasar Ser alta soberbia, perfecta Quisiera como una romana en medio del mar Quisiera esta tarde divina de octubre Pasear por la orilla lejana del mar Que la arena de oro y las aguas verdes Y los cielos puros me vieran pasar Muchas gracias Muchas gracias Ahora sí, Marcelo Criminali